Sobre todo me encanta la serie cuando refleja de una forma increíble cómo algo que tú has vivido en tu niñez o en tu adolescencia puede condicionarte en el presente, en tu adultez. Es alucinante. A mí es que lo que más me emociona son las personas, las familias, las relaciones. Entonces esta serie justo engloba lo que ocurre con las relaciones interpersonales, las cosas buenas, las malas. Yo creo que todos los personajes de This Is Us son para comérselos. O sea, con sus luces, sus sombras, porque me encanta que la serie ponga el foco también en las miserias de cada uno, porque por supuesto que todos tenemos miserias, aunque mostremos el lado bonito y bueno, también sufrimos, lloramos, a veces metemos la pata. A veces tienes que volver atrás, recordar, vivir. Bueno, yo siempre digo que para atrás ni para coger impulso, pero me encanta porque como adulta entiendes cosas y te comprendes mejor a ti. Y ese autoconocimiento creo que es fundamental. Me encanta también que tengan que ir al psicólogo, por ejemplo. Bueno, en Estados Unidos está muy normalizado, pero aquí todavía nos cuesta. Y sin embargo creo que es un empujón y una ayuda clave para que el resto de tu vida vaya sobre ruedas. Con esta serie me ha pasado una cosa muy curiosa y es que te vas a la cama con una sensación, con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, yo me he visto a mí misma viendo la serie así, como, ay, qué bonito. Yo estiraría la serie, pero vamos, o sea, la haría perpetua, eterna. Gracias.